A mi bella le gustan los tiros, pero tenemos un amor bien chino Con los ojos chiquiticos, andamos loquitos, viajando en el mundo A mi bella le gustan los tiros, pero tenemos un amor bien chino Con los ojos chiquiticos, andamos loquitos, viajando en el mundo A ella le gusta bailar y lo lleva en las venas, dice que siente como la acelera Que es full criminal donde quiera, que cualquier rat boy arrodilla sus piernas Y es verdad, porque a mi me pone mal, tenerla en mis manos, cuenta en mi cabeza más Que no puedo más con esa incertidumbre, de si viajo más y más por tus nubes Quiero verte, pa' acariciarte, que eres un arte, mi cuento aparte Dame tu falla, tienes style, eres esa mujer que enciende veridad Ay, 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 sé que a mi cuerpo le brindas tu love Y que conmocionas mi cerebro sin control Ya no encuentro una razón que no sea pensarte Si antes más me gusta y me llevas hasta amarte Dame un pedacito de tus labios que hacen falta Quiero de tus besos para todas mis semanas Ya no aguanto más sin darte fuego en la mañana A mi que no le gustan los pies Mantenemos un amor bien chino Con los ojos chiquititos Andamos loquitos Andando en el mundo A mi que no le gustan los pies Mantenemos un amor bien chino Con los ojos chiquititos Andamos loquitos Y a mi que no le gustan A ella le gusta hablar, yo sabes mi lady Y en la pista sensual ella me ve el booty Es natural, sensacional Le agarro de la mano y vemos el mundo vibrar Con ella lo tengo todo y nada me faltará Vivimos sonriendo por siempre en la eternidad Mirando las estrellas en la fina oscuridad Siempre tiene que estar con mi vida normal Con flon de fresa, tiempo condensa Estamos juntos y en la boca ya me besa Y es que está bebiendo en el humo entre tu piel Cuando estamos cuerpo a cuerpo, chupicho my girl F.R.I.J. 420 con mi negrita na' game F.R.I.J. 420 con mi negrita na' game A mi nena le gustan los pies Mantenemos un amor bien chino Con los ojos chiquititos A mi nena le gustan los pies Mantenemos un amor bien chino Con los ojos chiquititos Andamos loquitos Te atando en el mundo A mi nena le gustan los pies Mantenemos un amor bien chino Con los ojos chiquititos Andamos loquitos Te atando en el mundo A mi nena le gustan los pies